Bueno, te decía que hay importantes novedades en esta jornada con respecto a la búsqueda de Anaí que desapareció el 5 de diciembre. En la jornada de ayer se detuvo a un hombre que está vinculado con este hecho, con la desaparición, y está imputado de homicidio. Durante esta jornada se han realizado distintos allanamientos en el sector donde fue vista por última vez esta mujer. El 5 de diciembre mismo a la 1 y 20 de la madrugada ingresando al departamento del detenido. Y esta mañana, aquí donde estamos ubicados, a la margen, en el margen del río, se encontraron algunos elementos probatorios. En una bolsa de consorcio se hallaron diferentes cosas que estarían vinculadas con esta mujer. Estamos hablando de una calza, borseguíes, una cadenita, lavandina, cepillos y también algunos cabellos. Este es el sector a donde se lo vio a este hombre al otro día saliendo de su departamento con una bolsa o con un bolso grande. Y es por eso que la investigación y la búsqueda está concentrada en este sector. Ustedes ven, en esta zona donde pasa el tren encima del río Suquía, y aquí se encuentran unos viejos silos, el viejo molino, y también se ha concentrado el rastrillaje en esta zona. Allí ven a ustedes, a todos los equipos que están trabajando en esta tarea, el DUAR específicamente, la policía científica, que están detalladamente, minuciosamente, buscando elementos en esta zona. Aquí, hace instantes, se encontró ropa interior, se encontraron corpiños y calzas, que también estarían vinculadas, obviamente, con esta investigación. En el día de ayer, todo el rastrillaje se concentró en el departamento de Santiago Campos Matos, este hombre de 37 años que resultó detenido. Se encontraron elementos realmente escalofriantes en el departamento, material vinculado con canibalismo, también algunas fotografías explicando cómo se puede desmembrar un cuerpo. Cuando se efectuó el estudio de luminol, se encontró sangre en distintas partes de ese domicilio. También se pudo determinar que el colchón había sido cambiado hace pocos días. Y cuando los investigadores llegaron al departamento, pudieron hablar con este hombre, que se mostró absolutamente tranquilo, que no dijo absolutamente nada con respecto a esta mujer desaparecida. Lo más determinante aquí, lo más importante, tuvo que ver, Maxi, con las cámaras que justamente filman el momento en el que esta mujer, Anaí Bulnes, de 36 años, ingresa al departamento de este hombre, con quien tuvo una relación circunstancial aquella noche. Y luego se lo ve salir con una bolsa de este departamento también, hacia este sector, ubicado aproximadamente a una cuadra y media del lugar. Allí ven ustedes que están llegando también los canes. Distintas divisiones de la policía de Córdoba y también de los bomberos están trabajando desde la jornada de ayer para encontrar más elementos que puedan dar con el destino de esta mujer, que lamentablemente cada vez que pasan las horas hay menos chances de encontrarla con vida. Sí, eso pensaba mientras veía a los perros, a los canes, digamos que con... La verdad el panorama que vos estás describiendo, Cari, es poco alentador, ¿no? Y habrá que ver justamente si es... Generalmente cuando se hace este rastrillaje con perros hay dos clases. Uno, algunos perros que buscan rastros con vida y otros que buscan cuerpos sin vida. O sea, ¿se sabe puntualmente con qué hipótesis se la está buscando principalmente a Anaí? Sí, sería con la segunda hipótesis que mencionabas, porque nunca se la vio salir a ella de ese departamento. Sí, se lo observó en las diferentes cámaras ubicadas en este sector a este hombre, a Santiago Campos Matos, con un bolso o una bolsa de grandes dimensiones circulando a pie, por supuesto, por uno de los puentes, el puente 24 de septiembre, ubicado aquí a unos metros nada más. Es por eso que se ha concentrado la investigación y el rastrillaje en este sector específicamente. Se van a realizar de manera conjunta otros allanamientos en otros sectores, pero aquí está concentrada la mayoría de la gente buscando, como ustedes pueden observar, con distintos elementos, con distintos métodos. Se ha buscado en alcantarillas, en diferentes lugares ubicados aquí cerquita también, para ver si se encuentran más elementos. Por ahora, lo que les mencionábamos, ¿no? La ropa allí abajo, cerca del río, y también la ropa interior hallada hace instantes nada más aquí, en este lugar. Que todo hace presuponer que son de Anaí, pero esto deberá decirlo la justicia científica, ¿no? Ahora, imagino que esas manchas de sangre de las que vos nos hablabas en la ropa, y diferentes muestras genéticas, deberá ser cotejados con el ADN de Anaí, como para científicamente comprobar que esas prendas, esa mancha de sangre pertenece a la docente, ¿no? Sí coincide la ropa que encontraron en la otra bolsa, la calma, y también los borseguíes, con la ropa que ella tuvo aquella noche en la que desapareció. De todos modos, por supuesto, esto es muy incipiente. Estos elementos fueron encontrados hace algunos minutos nada más. Allí ven ustedes que han soltado ya a uno de los perros, que hacen los rastreos también. Es un sector clave en el que estamos ubicados, y se presupone, por supuesto, el peor final para esta joven mujer. ¿Hasta el momento hubo excavaciones, por lo que podés observar, Cari, o no? ¿En la zona? Están haciendo todo tipo de tareas. Lo que nosotros pudimos observar es la búsqueda en algunas alcantarillas, específicamente en bolsas negras, porque la imagen que lo capta a él la última vez cruzando el puente era justamente llevando un bolso grande o una bolsa de consorcio. Es por eso que se está haciendo foco en esos elementos, particularmente a la hora de la búsqueda. Bien, bien. Matos, este hombre que decías tiene 37 años, ¿no? Está detenido, está demorado y no dijo nada. Sí, efectivamente. No, 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 todavía no dijo nada. Como te contaba, elementos escalofriantes realmente fueron allí en ese departamento. Este hombre también fue denunciado por violar a una nena de 10 años. En el día de ayer se había indicado que no tenía antecedentes, pero esto trascendió también en las últimas horas. Una persona, me decían los investigadores, muy rara, muy fría, un perfil de un psicópata, obviamente, que no manifestó ningún tipo de emoción cuando se realizaron los rastrillajes dentro de su propia casa. Y lo que más llamó la atención a quienes estuvieron en esas tareas fue la gran cantidad de sangre que se vio en distintas partes, en las paredes, en el piso, en ropa que ya había sido lavada, con el luminol, ¿no? Al llegar la policía ya estaba todo limpio. Se supone que la desaparición y, bueno, el posterior trágico, podemos decir, la policía aún, ¿no?, habría sido en esa misma jornada. ¿Y cómo es la zona, Cari? Ahí, me decías, es lindera a la costanera del río Suquía, ¿no? Pero, en línea general, ¿cómo es el barrio? ¿Cómo es ese sector donde está la vía que vemos que están rastrillando? ¿Qué datos nos podés aportar? Vos que conocés el territorio. El sector donde vive este hombre y donde se la vio la última vez está ubicado en Boulevard Guzmán y Olmos, muy cerca de la legislatura de Córdoba, cerca también de la Casa de Gobierno. Es un sector donde hay mucha actividad diaria y ya va disminuyendo en la tarde-noche, ¿no? Durante la mañana hay mucha gente que circula por ese sector y aquí, en esta parte de la costanera, bueno, ustedes pueden observar, aquí hay un asentamiento precario, poca gente circula por este callejón donde estamos ubicados nosotros, de manera que hay poca luz y poco tránsito, así que se puede esconder en este lugar cualquier elemento, por eso se supone que este podría haber sido el trayecto que efectuó este hombre.